¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 11 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, y os traigo el episodio prometido, el episodio extra en el que vamos a hacer diferentes cosillas, vamos a usar los comandos del juego, vamos a spawnear diferentes bichos, vamos a decorar muy bien la base, ya veréis, ya veréis cómo va a quedar todo y las cositas raras que vamos a ver y a hacer, porque vamos a hacer unas cuantas cosillas diferentes, extrañas, vamos a testear un poco diferentes vainas locas del juego, o sea, no quiero deciros mucho para no spawnearos, lo que os garantizo es que vais a ver cosillas raras, y ya puedo adelantaros, gente, que se vendrá otro episodio extra, o sea, traigo este y en un futuro se vendrá otro más, porque hay más cositas todavía que quiero que veáis, hay cositas que han quedado pendientes y demás, pero eso lo veremos en un futuro episodio extra. Así que nada, people, os dejo abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch, y poco más que contaros, Valheim, episodio 11 de la temporada 2 y extra, espero que os guste. Voy a hacer una cosa, simplemente para ver cómo queda, porque quiero hacerlo así, tío, es que me da pereza, ya que no hemos pasado el juego otra vez, vamos a hacer las cosas así. Y yo quería hacer esto sin trucos también, ¿sabes? Estoy haciendo pruebas, si el juego ya está pasado, ya es que me da igual, es que me da igual, quiero probar cosas. Estoy en plan Jorge el curioso, lo único eso, que cómo cubro yo esto, si no hay, ¿sabes? No hay piedra en forma de triángulo, ¿cómo coño hago yo esto? Para aguantarlo, o sea, para taparlo, más bien dicho. Quería hacer aquí una especie de sala, para los tresoros y demás, pero no lo he pensado muy bien, la verdad. Mira el cofre este. Ah, que no hace nada, o sea, es un cofre decorativo. Anda, o sea, tú esto lo rompes. Ah, que es decorativo el puto cofre. Me cago en los muertos, chaval. Aquí quería yo poner, pues por ejemplo, yo que sé, coger y decir, venga va. Aquí, pam, monedakas ahí a muerte. Y venga, pam, pam, por ahí, por ahí, pa, 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 tal, no sé qué. Y ahora entonces cerrar, lo que pasa es que esto ahí queda como un poco extraño, ¿no? queda un poco raro ahí la verdad y encima esto lo he puesto mal fíjate qué decepción esto habría que haberlo hecho en una casa aparte tío esto no no tiene cabida hacerlo así o sea no 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 está flipando voy tengo esto mira navidad navidad tocamela ya para papá para papá barabara barabara y hola espérate y ahí ha venido papá noel a visitar a fari y esto me imagino que sería por por halloween o algo la calabaza está hola ahí mismo a ilumina y todo bueno pero muy apretada al final esta casa tío va a resultar que como la casa que tuvimos en la otra temporada no hay ninguna estoy decorando hacia lo random pues porque sí no sé porque puedo ah claro y aquí en esta esquina que no te creas que me va mucho esta mesa es la que hubiese sido lo suyo ponerla aquí en medio pero es que la brea la consigues muy tarde tío y esto qué maipole pero para qué quiero yo esto esto qué coño sin irse supone que hace esto qué coño hace yo que sé tío polos ahí a ver por lo ahí hostia son tres y tres seis siete y ocho ocho por cuatro y estos seis seis por cuatro hostia y que se nota eh sí que se nota así hola hola amigo hola qué tal mira vamos a hacer así hola mira tengo un amiguito es súper mono mira cómo me quiere o qué mono cómo lo llamamos vamos a llamar al salmón le vamos a llamar locs espérate espérate aquí montura de locs elaborar a ver mira te traigo esto está listo para montar usar o no nos vamos a ir bueno a pero no puedo no puedo atacar ni nada hijo de puta os voy a matar a todos cabrones a morir mira 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 por la por el ciervo por el ciervo mátalo mátalo día a la chaval lo atropella tú what the fuck que llevo un log chavales es que atacas y pegas un puñetazo no puedes atacar de otra forma no hay algún botón o algo para meter de hostias no pero te 7 pero de what estoy loco díaz por de puta nixes cabrones venís if ever pelotas morir hay que mono y esto me lo cargo si hago así no pero no puedo pegar boca oŅ ni pisotones ni nada es Es simplemente atropellar a los bichos. Soy como un camión. Mira, va. A tomar por culo. Es que lo siento, pero no me quedaba a gusto si no hacía la prueba a ti. Espérate, espérate. Espérate, Lox. Ya que existes, ya que te he creado, vamos a meterte aquí dentro. Quieto, 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 quieto. Quieto. Quieto ahí. Ahí, mira, tienes pasto para ser feliz. Yo creo que tienes bastante espacio, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, amigo? ¡Ay, qué penita! Que me mataron a Pumba, ¿lo sabías? Tienes que tomarte la venganza. Escúchame atentamente. Si viene algún higoputa, no te cortes. Tú come, reviéntalos a todos. ¿Vale? Me sirve. Venga, va. Ay, qué lástima, qué lástima. ¡Hala! ¡Oh, dos amiguitos nuevos! Tengo dos amiguitos nuevos. Luego te sigue. Ah, que aquí te siguen. ¡Oh! Te puedo renombrar. ¿Os puedo renombrar lobitos? ¿Puedo hacerlo? Sí, sí que puedo, sí. Tú vas a ser hombre. ¡Hombre! Y tú... ¿Cómo lo llamamos a este? Ahí, ahí. Ahí os quería yo ver. ¡Hala! Mira, tenéis otro amigo, ¿eh? Quiero que seáis felices con él. Y defendáis esto. Yo me voy a retirar. Bastante tiempo, además. Voy a hacer unas decoraciones que me quedan ahí dentro. Y me voy a retirar a... No sé, a que se expanda este universo. Porque de momento Odin no nos manda más jefazos. Tanta mierda. A ver, vení lobos, vení. Vení, bajá. Espérate. Quieto ahí. Y quieto ahí. ¡Hala! Quedaos por aquí dando vueltas si queréis. Espérate que os voy a spawnear unas cosillas por aquí. Para que tengáis. Para que os hinchéis. Mira, Logs. Esto va a ser para ti. Toma, toma, toma y toma. Para que te la goces. Tírala así, 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 así. Ahí tenéis comida. ¡Mira, Logs! ¡Mírale cómo come! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Faun Boar! Dos. Queda rápidamente, Tame. ¡Oh! ¡Quietos! 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 ¡No! ¡No! ¡No le pegues! ¡No le pegues que es amigo! ¡No! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Eh! ¡Tira para allá! ¡No le pegues! ¡Tira para allá! ¡Déjale que es amigo! ¡Mira, es amigo! ¡Mira! ¡Es amigo! ¡Déjale! ¡Pero por qué le quieres pegar! ¡Se lo quiere comer! ¡Oye, y el otro! ¡No es para uno o dos jabalís! ¡Ah, que está aquí! ¡Oye, oye! ¡Pero por qué te llevas mal con Pumba! ¡Deja Pumba tranquilo, hombre! ¡Deja Pumba tranquilo! ¡Togo! ¡Que te meto un puñetazo, eh! ¡Mmm! ¡Baja Lee! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Y me quedo más ancho! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¿Qué estáis haciendo? ¡Que se revolucionan! ¡Que se me revolucionan! ¡Pero Logs! ¡Logs! ¿Qué haces? ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! 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 ¡Espérate! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por ahí no, por ahí no Por ahí no Tienes que dar la vuelta Mira, da la vuelta Da la vuelta A la vuelta A la vuelta Vale Aquí, quieto, 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 quieto Quieto Mira, Togo Por favor No, no le voy a llamar Togo Voy a cambiar el nombre Este se ha bugueado, ¿eh? Este lobo Está bugueadísimo Ahí Alfonso y Chiqui Aunque Alfonso Era más cabrón Que la Chiqui ¿Eh? Espérate Hola Ven Alfonso, ven Vamos a hablar tú y yo Ven, vení, vení 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 Alfonso, vení Vení para acá, coño Me tienes muy enfadado, ¿eh? Me tienes enfadado ¿Qué? ¿Por qué atacas a Pumba? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo que no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Qué te vas a meter a casa? ¿Por qué? ¿Estás enfadado? ¿Pero por qué? ¿Por qué te enfadas? Ven, ven Quieto aquí, ¿eh? No, no Alfonso está enfadado con Pumba No sé No sé lo que coño le ha hecho Pero está enfadado con él Desde luego No he decorado la base como quería La verdad que ha sido una decepción El tema de las tejas No me mola cómo queda esto, tío O sea, queda muy raro ¿Cómo tapas esto? ¿Cómo? Hay que hacer la casa más pequeña Luego hay que hacer Una zona especial para poner rejas ¡Hostia! Tremenda carga No me mola No me mola cómo ha quedado El tema de las rejas, tío Yo iba a poner aquí un separador Y todas las polladas No me gusta No me gusta cómo ha quedado, sinceramente No me mola, la verdad Pero bueno Aún faltan cositas por hacer Lo que podemos hacer Si queréis Es Ir a tierras brumosas A ver si hay algo por ahí diferente Vamos a ir para allá Y a ver qué pasa Explore Map Ahí la llevas Bosque negro Bantano A ver ¿Dónde están las tierras brumosas? Aquí Están lejos, ¿eh? Están en la mismísima verga Venga, va Vamos para allá Tierras brumosas Pero mira las tierras brumosas Ahora no tienen nada Antes había árboles Telarañas Calaveras por el suelo Pero ahora no hay nada, tío Están vacías completamente No sé si es porque están trabajando En este bioma o algo Y lo han despejado Y lo han despejado para Pues para ir metiendo movidas ¿Sabes? No hay nada En las tierras brumosas Es que no hay nada, tío Pero nada, ¿eh? Absolutamente nada O sea, las tierras brumosas Olvídate Vamos al norte profundo este Que tampoco va a haber nada Pero bueno Norte profundo Me morí en el norte profundo Tremenda hostia Que me he pegado Soy gilipollas Pumba está escondido Debajo del ox Está asustado Porque está Alfonso por ahí Le quiere hacer pupa Y está asustado Normal Pero parece que Alfonso Ya se ha calmado, ¿eh? Está más tranquilo ya ¿Cómo se le va la olla, tío? Y aquí Pues poco va a haber Porque ande por aquí La verdad O sea, no Ni enemigos Ni nada En las Aslan Por lo menos hay surlin Pero aquí no Aquí no hay absolutamente nada, tío Este bioma está Pelado, pelado Pero peladísimo, ¿eh? Yo creo que es por lo que digo Es que este bioma Creo que va a ser La parte final del juego Creo Y aquí estamos otra vez Al final de Al final del globo Mira cómo se va todo para abajo Espérate Mira, esto fuera Esto fuera A ver Cae hasta el infinito Y más para allí, ¿eh? Voy a hacer poco más Ver a base Voy a dejar todas mis cosas Para algo que ya veréis lo que es Aslan Ahora no pone biome Aslan Ahora directamente pone Aslan De hecho, creo que si tú pisas aquí Ah, no Me crea que si pisabas aquí Te hacías daño por fuego Pero no, no, no No, no te haces pupa Siga habiendo surlins Eso no ha cambiado Mira Surlin de una estrella Mira, ¿ves cómo tiene tonos azules? Uyuh, uyuh, uyuh Que te reviento Te parto la vida Low wind metal Hemos dicho que no Ahora mismo no nos interesa eso Adiós, cabrones Que os folle un pez espada Espérate Tira esto Y tira esto Que no sé dónde coño lo he cogido Vamos, Farid Al fin del mundo Navagar sin temor Por el mar es lo mejor Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni Oh, Dios mío Hay un temporal de la hostia No pasa nada Sigamos navegando por estas tierras A ver a dónde coño lleva Vamos a ver a dónde llegamos Señoras y señores Crucemos el mundo Estamos ya muy cansados De Yagluz y de sus muertos Vamos a un lugar mejor Me voy con Odín Oh, no ¿Qué es eso de ahí? Dios mío No Voy a morir, cabrones Oh, que me muero, tío Hostia, que me muero, chaval Hostia Tú imagínate Que te pasa eso Jugando normal Sin trucos Ni hostias Te pegas una hostia Que flipa ¿Sabes, Pedrito? Mira dónde está mi muerte ¿Y cómo recuperas esto? No puedes Imposible Pero me ha gustado la caída, eh Tremebunda caída Alfonso Menuda hostia me he pegado, chaval Pero estoy aquí, como puedes ver Estoy de vuelta con vosotros Mi barco se fue a la verga también ¿Qué le vamos a hacer, oye? Es Farí El putísimo amo Sí, señor Mírale Descansando de nuevo en su trono Después de Otra cruda batalla con Con Yagluz Y compañía Y la madre que los parió a tos Pero nunca pueden conmigo Voy a coger Todo esto Porque lo voy a redistribuir ¿Pumba? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mini! ¡Mini cerdito! ¡Oh! ¡Qué chiquitín! ¡Anda! ¡Qué mono! ¡Oh! Tengo aquí un puerquito Tengo aquí un portal Y se llama ascensor Y diréis ¿Para qué? Vamos para adentro del ascensor Verás, verás, verás Verás, verás Mira ¿Cómo? Diréis ¿Cómo? Mira Soy jodidamente Y asquerosamente rico Soy asquerosamente rico Mira, Farí Le sobra la pasta Vamos a hacer aquí ahora La camita Voy a tener Un buen dormitorio Y bastante escondido, la verdad Pon eso ahí Ahí Vamos a poner sillas de estas Ahí de momento ¿Qué más tengo por aquí? Jack O'Turnip Esta es la lámpara de la calabaza La voy a poner ahí Y otra Ahí ¿Por qué no? Mira, mira Os presento a Togo Este es Bolo Queso Y tiene que haber otro Si no lo han matado Aquí está Lassie No sabía qué nombre ponerle, la verdad Lo único que... ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué penilla! Un mini lobito Están teniendo criaturitas del señor ¡Qué monos! ¡Mira otro! ¡Uy! Son cachorritos ¡Qué monos! ¡Qué monos! ¿Quién está por ahí pegando? ¡Oh! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquilo 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 ¡Haya paz y buen rollo Hombre Este estoy por sacarle fuera A Mastodonte Le voy a llamar Mastodonte En vez de Lox Quieto ahí, eh Por Dios Y esto, pues bueno Más o menos lo he logrado tapar Pero he estado fuera de cámaras un rato Y flipas, eh Para poner esto Te puede dar algo, chaval Esto queda más feo que la hostia Pero Es que no sé de qué otra forma ponerlo La verdad Lo que quiero hacer con esto es Recordáis que lo puse temático la otra vez Que puse Pues Armas básicas Luego cobre Bueno, luego sílex Y demás Quiero hacer lo mismo Porque no me convence como quedan, tío No te creas que me Que me hace mucha gracia Así que las vamos a poner temáticas Y fuera Vamos a hacer este escudo también Lo voy a hacer así, de hecho Ponte aquí La azadita Ahí me gusta No queda mal Y Cultivador Ahí Me sirve Tenemos la azada Y el cultivador aquí Que es su zona, digamos Quebrantaciervos Elaborar Ahí Me gusta Me sirve Tenemos Zilex Y demás Espérate Que ahora que lo estoy pensando De hecho Antes de ponerlo Vamos a mejorarlo todo ¡Ay! No tengo hecho ¡Anda, coño! No tengo hecho La armadura de troll Es verdad Pues pon aquí Pau 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 No, pero que coño Te estás equipando Farid Estás gilipollas Ahí Todas las armaduras Puestas Vale Eso por un lado Lanza de silex Elaborar Ahí Me gusta Así Así por lo menos Las lanzas y demás Se las vamos equipando A A diferentes armaduras También Que No queda mal La verdad La maza Házmela Vale Lanza de bronce Vete haciéndola Adgeir de bronce Elaborar Y pon aquí El Adgeir Así Esto Ahí Me gusta Me va gustando La movida Debo decir Alfonso ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa Alfonso? Quieto ahí Quieto ahí Tranquilidad Mazo de hierro Elaborar Con este diseño Para cambiar Es que siempre hago Los mismos Tío Mira Este hacha La voy a hacer Pero se la voy a poner Una armadura Adgeir de hierro Házmelo también Bueno Está la de corteza ancestral Que la podría poner aquí Ya que lleva hierro La podría poner ahí ¿Por qué no? La voy a hacer Venga va Y pónselo aquí Bueno No es que me convenza Del todo ¿Le puedo poner El martillo este? No No puedo Y no puedo ponerle Nada más Ni esto Ni esto No No puedo En todo caso Le podría poner Un escudo Pero no Lo voy a dejar así Y aquí pon La maza Ahí Todas las herramientas De hierro Me gusta ¿Eh? Me gusta la verdad No queda mal Hacha de guerra de cristal Dámela Tía Colmillo de Drauger Podría hacer uno Simplemente para ponerlo Venga va Why not El escarchador Venga va Dámelo también Lanza de colmillo Venga va Dámela también A ver Te voy a poner El hacha esta Tía La putada Es que se la pone Por detrás Si no se ve muy bien Pero bueno Ahí ¿Cómo lo veis? Alfonso ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Te ha molado Alfonso? Mira Alfonso Anda que no Ahí Bueno No es que me guste mucho Pero Es que en el suelo Me gustan menos Así que Haz Heir de metal negro Elaborar Vale Debería hacer un hacha También Elaborar Escudo de torre De metal negro Y lo voy a hacer Con Este diseño Me ha gustado Venga va Así mismo Vale Ah El cuchillito El cuchillito Cuchillo de metal negro Venga va Give me Vamos a hacer otro escudo Pues con el mismo estilo Que lleva el mío Así Para que se entienda Básicamente Y la espada ¿Dónde está la espada? Aquí Es que no hay casi nada De metal negro Puerco spin Venga dame otro Aunque el puerco spin Por el lino Pero bueno Oye me mola tío Las armaduras ahí Está guapo al final Y pon aquí El cuchillo Bien ¿No? Como lo veis Me mola tío No está mal No está mal Todas las herramientas Repartidas ya Aquí temas Silex Y huesos Y demás Objetos básicos Bronce Hierro Plata Y metal negro Y lino Yo creo que los cachorros Los dejan Mira Que pena tío Porque lo dejan tan separado A ver Tú Vete para allá Tira para allí Tira para allí con tus viejos Que hay comida Hay cosas Tira para allí con tus viejos Tira para allí Mira como hay que andar Parece que estoy en la vida real Con el Wilson Cuando se va a sitios Que no me interesa Que se vaya El hijo puta Pues igual Con los lobetes Es igual Si si Acércate si tienes pelotas Para allá Eh Al cachorro no 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 Al cachorro Te he dicho Que no La primera vez que uso este arma Y es para defender a un lobetes Tira hombre Tira 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 Como aprovechas Vete allá por eso Si tienes huevos Pedazo de mierda Que tal Alfonso Oh ha salido de la base Oh Dios mío Eso ya si que es raro Eh Pepepem Oh Me gusta Me gusta La vaina loca Capa de lino Vamos a hacer dos Una en rojo Y luego vamos a hacer otra En que color queréis En negro Que color queréis Si negro Vale Pues venga va Otra más en negro La cuestión es Voy a ponerle Una de estas A una de las armaduras De abajo Seguramente a la de hierro Y otra A esta de aquí La cuestión es Cual pongo aquí Cual pongo abajo A ver No se ve la capa Eh No Le voy a tener que poner La roja esta Para que quede algo mejor Y Pem Tampoco es que se vea Mucho la roja What Pero es roja No se ve Eh Pem Pem Ahí Lugar honorífico Para la armadura Cheta del juego Me gusta tío Me gusta como queda La verdad Pon Ahí la llave Oh Y se ve Y queda bien Y todo eh Me gusta Tengo aquí la bañeraca Y todas las polladas varias La jarra Arandanitos Ahí Coño Para que tenga su cama Como tenía en el otro lado Por ejemplo Ahí Para cuando tengamos Invitaos Y Ahí Oh Eh La zona secreta Del amigo Farid Que os parece Ahí Así Así Tamikavita No se que No se cuantos Así Aquí Ahí Me sirve Pero lo voy a poner Tal que ahí Por ejemplo Para guardar Sus gallumbos Y sus movidas Oh Oh Como le queda Bomba de lodo Voy a hacerla Por verla Porque no la he visto Nunca Bomba de lodo Navaja Abisal Elaborar Dale Escudo de escamas De serpiente Elaborar Arpón 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 Abisal Elaborar Mira Ay la cantidad De lobillos Tío Mira Que monos Por favor Déjalo Déjalo Que críen Me van a hacer Un ejército Hola Ven Vení 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 Bajá Vení Para acá Vení Quieto ahí ¿Eh? Oye Eso no estaba planeado ¿Eh? Espérate ¿Cómo lo he metido aquí? Ja 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 ¿Y ahora qué hago? Vení Vale Quieto ahí ¿Eh? Ayudar a tus compadres Menuda plaga Se te va a petar el juego ¿Tú crees? ¿Tú crees que se va a petar? ¿Debería hacer limpieza? Me dan pena Tío Es que me dan lástima Oye ¿Este lobo es diferente? ¿O no? No ¿Qué hago? ¿Hago limpieza de lobos? Y de todas formas Ya sabes que Ay mira Pero ¿Cómo lo voy a matar? Tío Pero ¿Cómo lo voy a matar? Qué lástima Ahí Ahí Por poner algo también Así Y así Va a explotar el ordenador Ja 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 De todas las mierdas Es que le estoy metiendo A esto Flipas Esto ahí Y esto Ahí Creo que las luces Es lo que más recursos consume De todas formas ¿Eh? ¡Tachán! ¡Hostia! Vale, vale Ya sabemos cómo funciona La bomba de lodo Ah, la diadema Si se puede Lo mismo la puedo poner Hasta en alguno de estos A ver Lo único que claro ¿Dónde? ¿Dónde? Si todos tienen su propio ¿Sabes? ¿No? O así tío Que rara queda Pero bueno Ahí mismo Queda un poco raro ¿Eh? Molaría que los pudieras girar Los estos Eso estaría bien Tú eres un jabalí Normal y corriente ¿Umba? O sea Este cuchillo Ahora es para matar Para matar mascotas O sea No puedes matar una mascota Con tu propia espada O cómo va la vaina loca No lo sé Me imagino que tendrá que ver Madre mía Estos cómo están chingando Tío Pero es que a los chiquitillos No puedo matarlos Es que no puedo Tío Lo siento ¿Eh? ¡Ah! Lo siento Cuando crezcan Me cargo alguno Pero a los pequeñitos No puedo Lo siento mucho No a ti No No puedo matar A los cachorrillos Tío No puedo Cuando sean adultos Vale Pero cuando son pequeños No por favor Vale Es por ponerlo ¿Sabes? Si realmente El arbolito este No No hace nada Pero bueno Ya que lo pusieron Pues venga Ponlo ahí mismo Por si un día me apetece Sentarme aquí Con mis criaturas ¡Ah! Mira Voy a hacer Voy a hacer una pequeña decoración Un segundo Ahí Y ¿Quién piensa que me va a petar el juego? Yo Yo Así 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 Ahí Me sirve Bueno Bueno Pues va tomando forma Ahora hay que repartir trofeos Vamos a irnos a por moquete Su puta madre Vamos a ofrecer el racrificio Ponte esto aquí Tómate esto Esto y esto Equípate esto y esto ¿Dónde está moquete? Aquí mismo Mira Al ladito A ver la espada Que tal daño le hace No te creas que le hace mucha pupa ¿Eh? ¿Y esto? No me ha dado ¿Eh? ¿Habéis visto que no me ha dado El gilipollas? ¡Uy! ¡Muere! Cerdaco A tomar por culo Moquete ¿Has visto? ¡Quita coño! Ala Easy moquete Muy bien Muy bien Voy a ir directamente a por Mother ¿Eh? Venga va Mother A por él A por ella A ver ¿Dónde va a salir? Justo aquí arriba Va a salir La cona que te parió Venga va Mother en rage ¡Hostia! Tremenda carga ¿Eh? Madre mía Pero que me pasa La puntería Tío Y... Muere Coño Tanta gilipollez ya Ala Otro menos Faltaría El capullo De Jaglood Aquí en todo el medio Va a estar Mother ¿Cómo lo veis? ¿Os mola O no os mola? No está mal Lo que pasa Que este trofeo Ya digo Que es muy raro Tío Se pudiese poner Al contrario Y este igual El de la mano Tío Parece que nada más Que tienen manos Eh... Manos izquierdas O derecha No sé lo que es Es la derecha Creo No sé No lo sé Bueno Vamos a poner aquí En medio A mi colega Moquetín Pues no te creas Que me... No te creas Que me convence Mucho No sé No me hace mucha gracia Pero bueno Voy a... Voy a hacer Voy a hacer una decoración Fuera de cámaras Ya hemos decorado La mayoría de movidas Y demás Voy a hacer yo Fuera de cámaras Una decoración Para no teneros aquí Viendo todo el rato Lo mismo Tío Porque estoy un poco Hasta el coño La verdad Estoy un poco Hasta los huevos Para enseñaros Como ha quedado Y hacer unos experimentos Que quería yo hacer Por ejemplo A ver si se puede Que igual no se puede Espérate Me voy a alejar un poco Por si acaso se puede Spawn Spawn más Pues sí que se puede Sí Sí que se puede ¿Y ahora qué? Tomar por culo Diréis ¿Qué acabas de hacer? ¡Ja ja ja! Has matado a todo ser vivo F animales Se supone que la K Se usa para matar Enemigos He matado a todos Los lobetes A los cachorros No están a salvo Las mascotas Conmigo Claro Me he puesto nervioso Y digo Hostia Pues lo mato Con la K Y ha sido una tremenda K Gada ¿Lo pilláis? Bueno Plaga resuelta No quería hacer eso No quería matar A mis mascotitas Tío Volverán Mis mascotas Volverán Lo tengo muy claro Esto ha sido un Un parraque Que me ha dado Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis visto Hemos metido mascotas Nunca había tameado Lo que son lobos Mucho menos un lox Y quería meterlos Aunque sea con trucos Para tener alguna mascota Por casa Es más que nada Por hacer la prueba Por ver cómo es esto El tema de los tameos Y demás Y además que ahora Podemos montar al lox Ya habéis podido ver también En fin Diferentes vainas locas Que me molaban mucho Y que quería probar Por curiosidad Más que otra cosa Ya habéis visto Que hemos hecho también Una especie de sala secreta En la parte de arriba De nuestra casa Con tesoros Hemos puesto allí la cama Diferentes movidas Y bueno Al final del episodio Habéis visto Que he probado Spawnear un boss A ver si me dejaba Spawnear bosses Porque quiero hacer Un experimento Y ya habéis visto Que sí que se ha podido Pero al matarlo Con el botón rápido No solo he matado al boss Sino que me he cargado Todas mis mascotas Una lástima Pero bueno Las volveré a spawnear Y fuera Por tenerlas simplemente Y en el futuro episodio Extra 2 Que se vendrá Haremos pruebas Con los bosses Y veréis La base decorada De otra forma Y demás Porque he estado Fuera de cámaras Haciendo muchas decoraciones Poniendo muchas cosas Que ya digo Que eso se vendrá En un futuro episodio Extra 2 Y nada De momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo En la descripción Como siempre De costumbre Mi canal de Twitch Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabales de Securidades Adiós.